¡Suscríbete al canal! A ver, toquen. Weapon. ¿Cuánto teníamos? Tenemos cuatro armas de estas. Podemos fabricar una, pero no quiero. Drip, no me va a lanzar rare. Armas que disparan una red pequeña. Los objetivos que capturas con la red tendrán una clase alta. ¿Y tu fórula? Ah, que no la tengo, es que iría. ¿Pistola calmante que no mata a sus objetivos? Las criaturas dormidas serán de clase alta. Bueno, vamos fabricar una. ¿Tenías que pillar medusas vivas? Sí, había, había. ¿Vamos a equipar el arma ahora mismo? No, no, bueno, sí. Vamos a buscar las medusas, pero espérate, había más cosas que hacer. Pues ya vamos a la moza. Este hombre que hay que enlazarlo con una moza. El hombre solo no tiene futuro. ¿Qué hacer? Esto cada vez que hay que hacer, ¿qué era? Las misiones, ¿no? Caja de envío rosa. Necesitamos una linterna para adentrarnos en la profundidad. Llamas a DAF y preguntaréis si tiene una linterna frontal. Ahí puede preguntar a DAF ese, no me acordaba. El reto gourmet. Esta es de las medusas, ¿no? Una medusa de punto blanco. Lo tengo todo, esto lo tengo, ¿no? Lo tengo ya. Ya lo tengo todo. No me hace falta. Tengo que ir esta noche y que este investigue, ¿no? Tráeme uvas del mar. Me gusta, lo tengo todo. Creo que lo tengo todo. Ya, este es el DAF. ¿El DAF quién era el DAF ese? Misión principal. Caja de envío rosa de DAF. Vale. Hay que preguntarle, ¿el DAF era nuestro colega, no? Misión secundaria. El reto gourmet. Vale, yo creo que ya tenemos todos los elementos. Bueno, pues venga, vamos a marcar ese. Y vamos a preguntar a este hombre. Un momento, idea. A ver. El DAF, ¿no? Tienda. Bueno, hola. He estado utilizando la pistolita. Pero consigo menos carne si mato con una pistola. Suelo ocurre con las paces pequeñas. Pero con paces grandes y fuertes, será mejor que... Sí, por nosotros ya lo hemos hablado. Vale, hay que... Linten. A ver. No tiene Linten, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Me bebía un par de estos. ¿Sólo puedo comprar uno? Vale. También esto. ¿Vale? ¿Qué? Lo voy a comprar. Y la cápsula de oxígeno... La voy a dejar porque hay bastantes por ahora. No tengo, no hay más nada. No hay linternita por ahora. ¿Cómo le pregunto a este? Esta es DAF, ¿no? ¿Por qué leche? Llama a DAF, pero este no es DAF. Espérate, DAF, ¿quién le echa el DAF? Espérate. Espérate. ¿A quién le digo? Espérate, yo qué sé. Tío, yo qué sé. Esta... ¿DAF es este? No. Ah, sí. Este. Vale, hay que llamarlo, pero no ir a su tienda. Vale, el gordiki está... ¿Dónde está el teléfono? Uff, por que estás tan cabreado, DAF. Me di una figura de edición limitada de Lynch Champ, pero ha pasado más de una semana y aún no ha llegado. Es indignante. Tiene su propio número de serie o libro de ilustraciones de edición limitada. Guau, cálmate un poco. Todo el mundo está molesto porque ya no llegan perdidos. Ha debido ocurrir un accidente. Para descubrir qué está pasando, necesitaré la linterna frontal para profundidad. Claro que tengo una en mi posesión, pero no puedo darte la gratis y hay una condición. Quiero que sé por dónde van las tiras. Encuentra la figura de Lynch Champ, que está en una caja de envío rosa. Cuando la vea, la identificará. Pedí protección especial para el paquete, por lo que no debe haberse estropeado. Si el barco que la llevaba se ha hundido, probable que esté en algún lugar cercano. Encuentra la linterna, pero dame la mamón. Tendré primero que localizar el barco de transporte hundido. Bueno, vamos a llamar a la moza. Me interesa, me interesa, me interesa. Eli. No lo coge. Será de gracia. Bueno, me conformo con Yoshi. No lo coge. Bueno, tengo menos de sitio. Bueno, pues vámonos. Un momento. Voy a llamar a Bancho. Vamos a llamar a Bancho. Sí, pero, un momento. Podríamos viajar aquí, ¿no? No podemos viajar. Un momento. Ahí, de antes de bajar. Y me tiré el barco hundido. Ahora vamos, ahora vamos. Espérate. Vamos un momento al restaurante. Vamos a terminar lo de la medusa. A ver si no hace falta algo. ¿De quién es? Ah, trabajadora nueva. No te preocupes, salvaré este restaurante. Como a las pines me da eso. Mira, ahí está. No, esa era buena. Este se iba a despedir. Espérate, voy a intentar hablar con este. Espérate. Búsqueda. Ahí no es búsqueda. Usted no puede buscar. No puede hacer lo del... Lo del menú no puede hacer lo ahora. Lo que me ha jorado. Y el gato. Porque el personaje... A ver. Tenemos en el comedor a la Kiyoko. Que de simpatía, como de encanto. 21. De habilidad, bloquea. De habilidad, bloquea. No puede hacer nada. ¿A ver esto qué es? Ese es buenísimo. El Masayoshi ese. Lo podemos matar en la cocina. Vale, vale. El Masayoshi económico. Este es bueno. Lo vamos a contratar. Lo vamos a firmar. Lo matamos en la cocina. Ay, chica, que no tengo hueco. Cácula. Uno con muy buen encanto. Porque despido a esta ahora mismo. Cambia. De encanto. Yo te encanto. Tiene un 93. Bueno, este va directamente aquí. Y a la otra, ¿dónde la tengo? ¿Dónde está la otra? La tengo contratada también. No puedo despedirla. Cuídate. Ah, vale, está aquí, ¿no? Ahí está la puedo despedir. La estoy usando. Ahí está. Tengo aquí otro que tiene el encanto 21, que estaba bien. Lo que pasa es que esta de cocina va estupendamente. Voy a intentar, a ver si puedo, despedir a la otra. Vamos a despedir a esta. Aunque en materia, este va con un 42. ¿Qué es eso de materia? ¿Qué es eso de materia? No se lo que es la materia. Es mero. De todas maneras, la voy a despedir. Vamos a despedirla. Lo que haga. No puedo despedirla. No la estoy usando. O sí, la estoy usando. No puedo despedirla. No puedo despedirla. Tengo que apagarle esta sentuza sin que trabajen. Qué gracioso. Bueno. La tengo. A lo mejor luego la puedo despedir. Fíjate que llevo de armas. Fíjate que llevo de armas. Llevo la pistola. Cañonero. ¿Dónde tengo esta? Tranquilizante, ¿no? ¿La llevo? Pistola. ¿La llevo, no? Creo que la llevo. Qué basura de arma cuerpo a cuerpo tengo. Espérate, si la puedo cambiar. Si puedo hacerme un arma cuerpo a cuerpo. No tengo nada, ¿no? No tengo. Vámonos ya. Hasta que no quiero hablar más con nadie. ¿Cómo no? Es que cabrilla. Ah, yo creo que tenemos todos los ingredientes. Lo que hace falta es que subamos a nivel. Y aquí tenemos que buscar lo del barco. Es la primera inmersión de hoy. Se escucha mucho ruido de esa zona. Debería ir a echar un vistazo. ¿De qué me estás hablando? ¿Otra vez? Hostia, la pistola equis. Oye, ¿por qué no te caes de malestar a esos delfines? Así que tú eres el que no para de echazar nuestras planas. Reconozco tu silueta. Te va a enterar de lo que vale un peine. Prepárate. Espérate, un momento, un momento, un momento. Que no... Uf, solo quería asustarla. Bueno, veré si puedo derrotarla. Espérate, que no tengo el arma equipada, ¿no? Vamos a dar una lección a esa pirata. Espérate, un momento. Y mi arma. Con el cuchillo, ¿sabas? Esa, uno fuera. Ahí me lo he jugado. Por darle un palito en este. ¿Otro fuera, no? Ah, no. Hostia, me lo he jugado en mi punto de A.B. Bueno, este tiene que estar ya medio vencido, ¿no? Mira, toma viento. Mira, toma viento ya, hombre. Uf, lo vamos por ahí. Pero esto... Esto quedará así, será. Pero esto no quedará así. Alá, ahí lo toma viento. Alá. ¿Este qué le pasa? Se había quedado ahí descansando. ¿Qué coño, cariño? A mí me tenés que dar cosas guays. Dame la linterna o algo. O el barco vikingo. No, 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 no. A mi corazoncito ni mierda. ¿Dónde está el barco? Vale. A mí me hablan español. Voy a tocarme los pipilines. No, no, no. No me han dado nada. Sinón, de gracia los delfines estos. Collar. Bueno, me han dado algo. Collar de delfín. ¿Cómo si un pollo te da una pata de pollo para comer? ¿Eh? Se ha dejado algo parecido a un amuleto antiguo. Debería identificarlo luego. Darotados piratas. Pues lo hemos hecho. ¿Esto qué es? ¿Activar? ¿Eso qué es? ¿Eso es nuevo? ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero no quiero activarlo. ¿Tengo que activarlo? ¿Tengo que gastar eso? Pues no he pescado nada todavía. ¿Eso qué es? Hombre, que bien me viene. Adiós, no tengo sitio. Pues nada, lo dejamos ahí. ¿Dónde tengo yo? En C. Espérate. Tengo el propulsor ahí, con R. Ahí. Bueno. Espérate, tengo. ¿Qué tengo? Tengo la pistola tranquilizante y lo otro, ¿no? Vámonos. Vamos a pillar pescaditos. A ver. De estos chiquitillos también quiero. ¿Qué tal? Uy. ¿Sabes cómo me ha acabado chiquitillo? Una red. Aquí con la red sería guay. Porque así pillamos un montón. Ese azul también lo quiero. Te quiero, tío. Te quiero. Ahí está. Tenemos todavía el arpón nivel 1. No. Guay, vaya mierda. Yo creí que la... Ah, claro. Es verdad que eran temporales. No me acordaba yo. Vamos a pillar... Deberíamos pillar al tiburón, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? Porra eléctrica. Ah, ¿no? Tengo que tener una bombona por ahí. Pero no la veo. La habré dejado fuera. Ahora la busco. Tiene que haber por aquí cerca. No hay... Ya, me he empezado tarde. Bien. Bien. A ver cuánto me queda. 80. Eh, espérate tú. Venga, venga. Bueno, venga. Vamos a buscar oxígeno. Coge la cuerda esta. A ver qué por aquí. 76. Por aquí tiene que haber oxígeno. Por aquí tiene que haber por esta zona, ¿no? ¿Cuánto me queda? 69. Y de peso va muy bien. El tiburón... Ah, ese tiburón... No, tenemos que llevar... Tiene que haber por esta zona de oxígeno. Vamos a ser pacíficos por esta zona hasta que encontremos oxígeno. O sea, pues... Yo recuerdo que a esta profundidad... Mirá yo que había, mirá, aquí hay oxígeno. Ah, no, vamos a pasar para subir arriba. Estamos en la cueva. Esto que hay, esto es nuevo. Habrá oxígeno aquí. No, 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 no. Nueva región, no. No, no, no. Ahora, esto al final. Comenta. Centrate en el oxígeno. No, ya no. Prefiero no morir. No pasa nada. Ahora es la segunda inmersión. Vamos a por el tiburón. Es que con la batallita, tonto, ronado, las delfines. Darfines. No delfines, sino darfines. Vale. Hemos conseguido para la receta del cirujano... Un fachilero. Qué poquito hemos pescado como una caca de vaca. Voy a intentar... Voy a comprar una bombona. ¿Qué es esto? Ah, sí. Espérate, pero eso que teníamos un hueco o algo. Puedes ponerte el collar de desfín para moverte más rápido. Recuerda que el oxígeno se gastará más rápido. Vale. Espérate. ¿Qué tengo aquí? Ah, el amuleto, ¿verdad? Que tengo dos huecos aquí. Bueno, salete del pueblo del mar. Te permite sobrevivir durante cierto tiempo después de quedarte sin oxígeno. No tengo más de esto, ¿no? Espérate, a ver si puedo comprar... Tengo pasta para comprar. La bombona. Tengo sitio, ¿no? Tengo sitio, ¿no? Nada. Hay que darle al me gusta. Pensar que algo tan asombroso y hace bajo el mar increíble. Vale. ¿Qué es eso? Tengo que hacer algo aquí. ¿Cuánto necesito? ¿Qué tengo que hacer aquí? Me pone... Me pone aquí un signo de admiración, pero yo no veo dónde está aquí. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí. Creo que lo tengo que conseguir para buscar nuevos platos. Se han añadido nuevas recetas para que sea la de medusa. Ah, mira, ahí está. De uvas del mar. De uvas del mar y miro. Ah, no, no está, no. Tenemos un espacio más. Ay, mira, ya podemos meter en la cocina a alguien. Espérate. Pues entonces, espérate. Esta de cocina va como al culo. Pero podemos meter esta. A este, este lo... Yo lo he contratado por la cocina, pero de encantos que va mucho mejor. Juan, macho, si es que... Este lo voy a dejar aquí. Y esta desgracia... Bueno, esta por la mano va mejor que la otra. Por lo menos ayudará en la cocina algo. Vale, la búsqueda. ¿Qué busco? Sucio especial para el globo. No. Yo creo que es este, ¿no? ¿Cuál era? Yo creo que es este de uvas del mar. No sé, la verdad que no lo sé. Porque hay dos platos que usan uvas del mar. Vale, ¿cuál es el otro de uvas del mar y mero? Tendrá que ahorrar de esto. Vale, va. No me importa nada, un poco. Momento. Vamos a gastarlo todo. Vamos a tomar con un gueto. ¿Qué más me queda por aquí? Ingredientes. A ver, la medusa. La medusa, marisco. ¿Será otros, no? No, otros no, marisco. Medusa. Sushi de medusa, igual no lo tengo el plato. Si lo tengo, no. Segundo. Sushi de medusa, de punto blanco. Sushi de medusa, igual está el mar. Espérate, espérate, menú. Vamos a ver, ¿cuál es el sushi? Vamos a gastarlo, tío. Forma de... De punta blanca, pero no es de medusa. No lo veo. Sepia. Ese plato no lo tengo. Me cago en la leche, en verdad. No. Bueno, vamos a ir a por el tiburón, eh. Mi el barco... Medusa, ¿está? ¿Cuántos tengo? ¿Seis? Pues, seis, me voy a poner. ¿Está? Estaba ahí abajo del todo. Podría haberlo mejorado, no, mi cago. Podría haberlo mejorado. ¿Dónde está? Ya no está, ¿no? Ya no puedo seleccionar. El otro no lo tengo, creo. Me está entrando un hambre. Lushi de medusa, de huevo frito. Pues también lo matamos. Vamos a matar hoy especiales de estos. Vamos. De esto no se podía mejorar. Vamos a mejorar esto. Nivel 1, una caca. Vale. Pero te vamos a mejorar un poco más todavía. Vamos a mejorar un poco más. Vale, ¿qué nivel es esto ya? Nivel... Medusa. 12 euros. 12 dólares. Y parece que pica uno. Pica uno. Vale. Medusa. Este también lo vamos a matar. Vale, yo creo que son fáciles de pescar a medusa. Con el cuchillo podemos hacerlo. A ver, que me voy a poner aquí. Que más, era todo de medusa, ¿no? Pues ya no tengo más nada de medusa. Bueno, vamos a mejorar. De sabor, sí. Vamos a mejorar esto, ¿qué es? Piramide. El pez pequeñito, ¿no? Lo que sé. Vamos a mejorarlo. No tengo, no tengo pezas para esto. Bueno, pues para esta noche, como creo que al día siguiente, hay que pescar medusa también. Pégate un segundillo. Bueno, sí. Venga, este. Sí, sí, hace peleo en Colorado. Tío, este otro lo hemos bien subido de nivel, ¿eh? Muy bien. Muy rico. Aceptamos. Uno solo, no. Voy a pillar para lo menos 8. Que ya tenemos un restaurante que funciona medio solo, ¿eh? A ver, y uno baratito. Vamos a poner uno que no sea muy caro. ¿Esto cuánto vale? 9. Vamos a mejorarlo. A ver si podemos mejorarlo. ¿Cuál es la siguiente mejora? No tenemos para mejorar. Ah, pues este. Un plato económico. Y ya está. Hoy no vamos a comprar. No vamos a mejorar restaurantes hasta que no tengamos pasta. Venga, vamos a buscar medusa y el tiburón. Bueno. Bueno. La red es verdad. Podemos comprar la red. Pero bueno. Ah, que no tengo la medusa. Claro, la acabo de utilizar. Hay que buscar la medusa de punto blanco. Pues nada, vamos a ir en busca de... Vamos a ir en busca de... ¿Qué? Claro que sí. Espera. Voy a ir por el camino y voy a pillar todo lo que pueda. De pececito. A ver. Hostia, no tengo... Claro, lo he gastado antes. A ver, que hay que... Apuntar, pues muy bien. Hola. ¡Eh! Quieto, quieto. Te voy a pillar unos pocos. Por lo menos un par de cirujanos de estos. Y mejoramos el plato este. Para ese... Que es el pez más barato de conseguir. Espérate, Pedro. A ver que por aquí... A ver si conseguimos un propulso. No, eso no. Tío. Fusilero. 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 Mira, aquí tenemos oxígeno. Antes no estaba esto aquí, ¿no? Bueno, ahí tenemos oxígeno y tengo otra botella yo ahí. Bueno, estoy consiguiendo a cirujano para regalar. ¡Ey! Y de eso no tengo. Cago un loma. Bueno, vamos a buscar medusas, que me estoy distrayendo. ¡Yuch! ¡No, bré! ¡Cachala, ¿verdad? ¡Vamos! Mierda, no, ha empezado súper tarde. Ahí está. Estupendo. ¿Cuánto llevamos de peso? Ah, pues hay que ir a por la medusa. Ahí está. ¡Hostia! Me cago un loma. Ya que se acerca mucho, no te acerca tanto, desgraciado. Vale. Fusilero. Medusa o huevo frito. Vale, esta no es una interesante tanto. Voy a buscar las de... Punto blanco, la... Medusa de punto blanco. Esta también, tengo un plato, creo, de huevo frito. Hombre. Pues por si que piensan las medusas, estas, ¿no? Un kilo cada una. Vale. Vale, a ver si por casualidad aquí sale algo guay. Pues sí, que no es estupendo. Voy a gastar una. Voy a gastarla ya. Tengo la otra y además a la izquierda tenemos más... Al final me voy a quedar sin espacio. Vale. A ver, aquí abajo que hay nada. Ah, munición. Concha. La madre de la concha. Espérate. ¡Eh! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No me pasamos que antes! ¡Seré... ¡Versas! Que no tengo pistola, no tengo arma. Hay que darle un disparo a este. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Le doy! ¡No le doy! ¡No le hago nada! ¡Tengo que dispararle! Pero no tengo munición. Vale, vamos a la de aquí, no pasa nada. A ver si aquí hay un arma. ¡Sí! ¡Dámela, dámela! ¡Arma mejorada! No es la buena. Tengo que... Es solamente con la pistolita. Bueno. Ahora voy a bajar por aquí a ver si... Por aquí le podemos hacer... ¿Cuánto tengo? ¡28 kilos ya, amiga! Pues de medusa voy a ir regulero, ¿eh? De medusa voy a ir regulero. Espérate. Claro, la cosa es que la duerme a este. Contra, con el ratón. Por aquí había munición, lo soñaba. Soñaba. Bueno, vamos a intentar ya por munición. Tanto peso no llevo, ¿eh? Llevo nada más que medio kilo más. A ver si por aquí hay munición. Este está ágil, ¿eh? El tío este está ágil. Esto queda de oro. Cobre, ¿no? No. No me voy a pie. Voy a caer de aquí. Ya. Esto... Mola más que la porra. Si consiguiera munición... Mira, oxígeno. No me ve, nada más. Qué pena. Si hubiese munición... Bueno, yo creo que puedo luchar contra el tiburón, ¿eh? Yo creo que lo puedo avanzar. Yo creo que lo puedo avanzar. No le hago nada con el alpón este. No le hago nada. Está el lento rillo. Ah, me lo he cargado. Ué, ué, ué. Vámonos. Vámonos. Yo no puedo coger más. Vámonos. Cogemos aquí el de este y nos piramos. No. 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 A ver si podemos aumentar la capacidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, me ha pescado bien, ¿eh? Las medusas es lo que nos falta, pero bueno. Ah, pues venga, vámonos. ¿Qué pasa aquí? ¿Marcar qué? ¿Qué quiere que marque? ¿Por qué me ponen esto para contratar más gente, no? No tengo pasta para este tío, que quieren con esto. Lo tengo mal puesto en la cocina. Tengo a la Carolina. Como se te emplea, la Carolina. Es que la cocina... Y yo esto no lo puedo despedir. Sí. Quitar, ¿no? Trasladar. Formar. Ah, que la puedo formar. ¿Cuánto vale esto? Fija, pues subiría bastante, ¿eh? ¿Cuánto vale? 150 tengo. O sea, se ha transformado, ¿eh? Pero yo venga, vamos al lío. ¿Qué me hace falta? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? 40, 55, hostia, en materia tiene 85. No sé qué es lo de materia que abre igual, ¿eh? No sé qué significa lo de materia, pero bueno. Pero me sigue diciendo que hay algo aquí que no he hecho. O sea, la de espera. No tengo. No entiendo qué es lo que me marca aquí. ¿La puedo formar más o qué? No. Está bien. No sé lo que me están indicando, pero bueno. Vamos a empezar ya el día. A ver, y este me dice... Pero no son baratos. Yo he puesto buenos platos. Vamos a liarlas. A menú, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se empieza esto? Venga, vamos al lío. Teoría, ya está. Esto es más que resuelto, ¿eh? A ver, igual. ¡Hostia! Esa se vira. Tengo que dedicarme nomás que a servir. El bosca de terra. ¿En serio? ¡Ah! ¡Venga! Pues este es el dex de Diver. Este es el buceador. ¿Qué me está midiendo? Hostia, el este. Me tiene que hacer con esto. Vale. Cromwell 1111. Comenta. De pescar y luego llevar un bar de sushi. ¡No! Están sirviendo bien, ¿no? Están sirviendo muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? Limpiar, limpiar. Ah, yo creo que hemos ganado pasta, ¿no? Tan baratos son los platos. O sea, yo creo que algunos se han ido cabreados, ¿eh? Pero qué poquita pasta hemos hecho. Tan desgraciado. Tío, pues hay que hacer más pasta. ¿Tan baratos son los platos? Yo creo que no. Este sí creo que... Yo creo que le ha echado un vistazo, Abuelo Multimedia. Abuelo Multimedia. Comenta. Yo prefiero eso, pero ya pescamos. ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! Espérate, hay que mirar a la mierda esta. Espérate, vamos a mirar... ...la aplicación al Instagram este... ...lídeo temporal. No hay nada. Ah, venga. De aquí vamos bien, ¿no? Mi página. Muy bien. Ya está, ¿no? Vale, mirad. Espérate. Pone nuevo, pero no veo yo... Ah, vale. O sea... Tengo que darle me gusta yo todo el rato. ¿Qué cobra? Cada día vienen más clientes. Me voy a cerrar. Será cabrón como no hace nada. El tipo arraco. El tipo arraco este. Que esté la más. Vale, ya está. Vámonos. Música. Esto de marín. ¿Qué crees? Ah, lo de los procesóides. Bueno, me importa una mierda. Me importa muy poco. Está chulo, está chulo el juego. ¿Sangre? No. Sí, la del atún, supongo yo, ¿no? Hay que buscar la medusa. Y no me puedo gastar más para esta charra. Quiero cambiar la pistola. Vamos a poner esto. Cambiar. Vamos a usar el rifle. Ah, tengo del triple amenaza. O triple amenaza. Para hasta esto. Bueno. Hay que buscar la medusa. ¿Dónde estarán las medusas esas? De punto blanco. Ay, Dios pillo. No hay sangre. Pero hay tiburones. No hay tiburones. Vamos por los tiburones. No tengo nada de pasta, ¿eh? Con tanto... Espérate. Estos pececillos ya los tengo. No me voy ni a detener con estos. Voy a mirar aquí por si me dan un propulsor. El machete. El machete está guay. Yo no sé por qué no podemos construir... Pedir que nos fabriquen un... ¿Eso qué? Punta del punk. Bueno. Bueno. Ped globo. ¿Eso qué es? Hierro. ¿Están por aquí las medusas? Por aquí no... Yo no recuerdo por aquí medusas. Vámonos. Por aquí. Ya, este pe... Uy, el ped globo. Ped globo cae un peñazo. Si no, pescaba. Abuelo multimedia. Comenta. Aquí hace falta una Úrsula Fondel. Laven para defender los mares de especuladores como tú, Risa. Yo no soy especulador. Yo me los llevo. Me los llevo bien tiernos. Yo para mí que había... ¿Eso qué es? Soy especulador. Yo los pesco y... Y los vendo. Rápidamente. En el restaurante. Me especulo con ellos. Son otros. Estás proyectando. Estás proyectando tus múltiples propiedades. ¿Eh? Estás proyectando tú en mí tus pecados. Comunistoide. Ahí, Dios mío. El comunismo que me lo has hecho. En el hombre. Hostia, me llevan al final la puñetera pistola. Al final me he llevado la pistolita. De tranquilizante. Creí que había cogido la acuerdidora. Ya está. Ya no voy a coger ni una chorra más, ¿eh? Hay que ir a por... Abuelo multimedia. Comenta. ¿Habéis oído lo del lobo de Úrsula? ¿Se puede ser más idiota? ¿Qué al... ¿Qué al lobo de Úrsula? No, yo no... Yo no... Porque yo no veo ni a tele, ni a noticia, ni nada. Yo no me entero de nada. Yo me entero por osmosis. Osmosis colectiva. Como por ejemplo, ahora. Cromwell 1111. Comenta. No. ¿Qué era eso del lobo? Ya te vamos a buscar a la medusa. ¿Dónde le hechiste la medusa? O si quiero hay que buscar ya, ¿eh? Ya. Es lo mismo que tengo. Que buscar la medusa o ideas. Y oxígeno que tenemos que encontrar oxígeno. O el 1111. Comenta. Ja, 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 ja. Que un lobo se ha comido su pony. Pero eso es noticia. Yo que... Mira, un arma. Abuelo multimedia. Comenta. Qué fuerte. En plan sensacionalista. Básicamente, meter al lobo como animal peligroso. Oxígeno. Vamos a coger oxígeno esto. Esa comida es un peor. A su pene. A su pony. Yo quería un arma para matar al tiburón. Pero lo que vamos a hacer... No voy a hacer nada. Vamos a buscar la medusa. Abuelo multimedia. Abuelo multimedia. Comenta. Tonterías de la capulla esa. Tiene que haber... Al final, tenemos que hacer una revolución. De olvidos. Tenemos que hacer... Una revolución. Abuelo multimedia que nos dé la arma. Hostia. Qué guay. Y habéis visto eso. Se lo dejó pulsado. Vale. Cromwell 1111. Comenta. Su pony Dolly. Cromwell 1111. Comenta. Ese por el pony. Ese por el pony. La afilada hace en eso. Pero bueno. Se que hasta que la morir ya. Se muere. De gracia. Venga, vamos. Te voy a... Ahí es oxígeno. Vamos a dejarlo ahí apuntado. Quería saber, pero... Comenta. No pudo haber tenido una fantasía sexual con el pony. Como cualquier desviado con dinero. Coño. Ah. Estoy... Estoy fuera de tema. ¿Cómo? What? Hostia, no. Este no. Vámonos, acá hay un tiburón ballena ahí abajo. Vámonos de aquí. Oxígeno ahí, oxígeno. ¿Cómo? Ya, hombre, por favor. ¿Dónde están las medusas? Yo me estoy inflando de pan. No, no, no. No llega la comida. Comenta. Menos medusas hay de todo. Vamos a buscar medusa. Ya me he quedado sin propulsos. ¿Habrá aquí? No hay más no poder. Eso pasa. Me llevaba a la nueva región. A ver si aquí hay medusa. Por aquí habrá peces. No. Sí, en la cueva. Pero... Ah, es verdad. En la cueva que teníamos que entregar... Aquí darle cosas al... Sireno, el rey. También llamado... Neptunoide. Sí, hermano de aquí. Pues vaya, todo por culpa de Abuelo Multimedia. Claro, habla de... Ponis y de lobos. Pero... No entiendo qué noticia es esa. ¿Qué clase de noticia? No voy a entenderla. Toma. 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 Comenta. Y de cosas sexuales con ponis. Pero como de... No entiendo. O sea, no llegan tan de... Yo he entendido que... Han matado al poni. Un lobo. Bueno, me parece bien. ¿Dónde está el Sasuá? ¿O no lo pilló? Es una jerga erótica, afectiva, que yo no llegan tan de... A la derecha está la medusa. Ahí hay medusa. Vamos a pillarla. Espérate con el lanzarrada. Voy a probar el lanzarrada. Que no lo he probado bien. Abuelo multimedia. Comenta. Risa, qué asco. Cromwell 1111. Comenta. Y que la tía quiere declarar al lobo especie en peligro. ¿Qué ha pasado? Pues aquí ya estamos jodidos con el lobo. Hombre, no he pensado que me viene. Pero ¿dónde le echan las medusas? Tío. ¿Las medusas? ¿Será por abajo del todo? ¿Las medusas no suelen estar...? Pues sí. El que está en peligro es el Oni. El peligro... Bueno, estaba, ¿no? Porque viene oxígeno. Vamos a aguantar un poco. Vamos a aguantar un poco. ¿Dónde están las medusas? Bueno, corrijo. Especia no proteger. El lobo... A ver... El lobo... Tendría que estar protegido, pero... No de las ovejas. Protegen al lobo de las ovejas. Aquí van a encontrar de las ovejas. Ok. Vinagre. Hombre, vinagre. Qué rico el vinagre. Vinagre negro. Vinagre de Modena. De moneda. De Modena. Qué rico está el vinagre. De Modena. De que estaba hecho. Espérate. ¿Dónde están las puñetras medusas? Tienen que estar al fondo del toro. Vamos a por oxígeno. Voy a reservar un poco de espacio. Lobo de 111. Comenta. Ah, vale. Que la tía se ha chinao porque le han comido el pony y ha dicho. Lobos, os vais a cagar. Oh, eh. Lo que aceptan las patas, eh. Yo creo que había medusas aquí en la cueva esta regulera. El vuelo multimedia. Comenta. Mismamente, Cromwell. Cromwell 1111. Comenta. Qué vengativa que es. Pues más o más que una cucaracha no le ha comido un grillo. La guerra contra los grillos. Y el negocio que hay con los grillos que. Que lo están metiendo en todos los alimentos. Que os como sepáis. Eso lo que quería era que le comiera el tibre. Que le comiera el tibre. Yo creo que aquí había. Hostia, chuchuchuchucho. El lobo tenía hambre. Hombre. El lobo estaba en su derecho. Yo creo que por aquí había medusa. ¿Dónde estaba la medusa? Por aquí. Eh. ¿Eso qué es? Este no quiere Me cago en los calamares Rápido en el Atlántico Pero yo no quería esto Me ha dejado tieso Me han dejado tieso Oye, hay medusa Me da igual Voy a ir a por ella aunque coja peso La voy a coger con esto Oye, no se falta insultar Que estoy intentando dar gasa Está bien No, no, desgraciado Estoy con sobrepeso Hombre, por favor Habrá que ver a vosotros No lo he pillado No lo he pillado Ah, que lo he pillado Habrá que ver a vosotros Claro, estáis largados y finos, ¿no? Estoy con sobrepeso ¿A qué viene ese ataque? Gratuito Hay gente con sobrepeso Tengo 10, no 7 kilos más Oye, oye, ¿eso qué es? ¿Qué? ¿Eso me mata? ¿Qué es esto? De la caza del lobo Medio ilusionado y todo No, oro no Es cobre Es cobre Es una mena de cobre Es una mena de cobre No, no tengo ya Espacio Tengo sobrepeso Tú mismo me lo has dicho De forma cruel Hay muchas formas De hacer las cosas, ¿sabes? Hace falta Que me sitamos A ver si aquí hay un propulsor O algo Oxígeno Me viene bien No voy a cobre No voy a cobre más peso Porque no llego Ya hemos cogido Lo que queríamos Vámonos de aquí No, no, no No, desgraciado, ¿no? Aguanta, aguanta Dave Co de putín Espérate, espérate Vamos a parar Para que pase Tengo tiempo Sobra Corre, corre, corre Dave, maldito Dave Hasta cordo Como una morsa Y aj Como una foca Comenta El chorrito El chorrito El chorrito Ay, para qué chorrazo Bueno, por aquí había Una navecilla de rescate Bueno Podríamos pescar algo de camino, ¿no? Vamos a pescar algo de camino No puedo No puedo pescar Ni nada No puedo hacer nada A ver Me había una nave por aquí Yo he visto una nave por aquí Fuera, más abajo Es que no me quiero dar el paseo Bueno, ya sabemos dónde están las medusas Estas Creo que hay un tiburón, ¿no? Claro, otra medusa ¿Me la pillo? Voy a intentar pillarla Entera Ah, no tengo Hay que darle candela Y arma mola, ¿eh? Ya, pues vámonos ya Que llevo un montón de peso Nada más Más, no queda la inmersión de la tarde Yo creo que ya llevo, ¿eh? Medusa para el desafío de hoy Muy bien, muy rico Ahí lanzar a revés Se mola, ¿eh? Vale A ver Pues las mejoras van a tracaparar La caja de transporte simularía Mejorarla Sí, vamos a buscar el barco A ver si me da la linternita Que no me puedo gastar más pasta Que me he gastado mucho, ¿eh? Entre contratar al de la cocina Si hay forma a la otra Lo de forma es mola Eso está bien Eso está interesante Movimiento empresarial Con muchísima inteligencia Abuelo multimedia Comenta El de chanquete no es El de chanquete molaría, ¿verdad? ¿Qué es lo que digo? Si alguien Algún español Hace su juego Pues que metan el barco de chanquete Que es particular El barco El barco de chanquete Como era la canción Es particular Por eso se moja ¡Hombre, lanzar ranes! ¡Qué rico! Y aquí que he soltado El barco Y eso, joder Y eso, no es fuerte eso Pero no, no No son más hipócritas Que de verdad Yo no llego a entender A la gente Que se considera de izquierda No llego a entender Jamás la vida No voy a entender A ver ¿Cómo era el barco? Un momentito El barco Creo que está en la cueva, ¿no? Creo que tenemos que bajar Abajo El barco de chanquete Pero lo de las radas Están molos bastante ¡Pipa! ¡Qué ochero más desperdiciado Un disparo! Pon aquí un munición No hay munición Hay que buscar oxígenoide ¿Esto qué es? Yo no quiero perder el lanzarrada A ver si el lanzarrada es nivel 2 Punta Hombre, nivel 2 Sí, sí, sí Lo quiero, lo quiero ¡Uy, tú! Desgraciado Que no te he visto A ver A ver A ver A ver si pillamos Un propulsor ¿Dónde estaba El propulsor? Vamos a buscar El barco Donde Estará cerca, ¿no? Que no recuerdo Si me ha encontrado Espérate Vamos a buscar Antes de aquí Vamos a coger Estas cosillas No, vamos a descansar Si que no hay Hasta que hay un barco Pero ¿Qué hay eso? ¿Qué hizo además? Ah, tengo que darle Con el cuchillo No, no es No, no es Por lo visto No es Esto no es Estar fiel Esto no es Estar fiel Totalmente fiel Me vi hasta los pescaditos ¡Ey! Esto es mucho mejor Que estar fiel Esto no es Estar fiel Nivel Avatar Y otro barco ¿Será este? No ¿Qué decían? Donde decían que estaba el barco ¿Qué niveles? En punta de arpón No, ese no No me interesa O sea, de oxígeno Voy como el culete Como el culote Habéis visto que venga Habló Franza Voy como el culote Cueva de caliza Esta es la de antes ¿No? Toma, toma, toma Muere, muere Muere, muere Desgraciado Muere No te vayas No te vayas No te vayas No, no, no Vamos a ir por el oxígeno Que hay arriba Pero Cabrón Me ha vencido Con mis propias armas Arriba yo sí Que no podamos Perfectamente llegar Por aquí ¿No? A que muera Por esta actividad Haber intentado Vaya basura De Vaya basura De inversión No he conseguido nada Ni he pescado siquiera Tenía que haber No te tenía que haber He hecho caso Tenía que haber buscado Camarones Hombre Ya tengo un lanzarreder Lo que siempre quise Papá Papá Para rayas Quiero Para rayas Quiero un lanzarreder Vámonos Sí, anda Sí Pero yo Ya vamos a conseguir Pástica buena Vamos a cambiar Los platos Vamos a ponerlo Más caretes Vamos a poner Los mejores platos Los más caros Podría haber pillado Podría haber pillado Un tiburón Amta Uf De acuerdo Tráemelo Anda Te traeré una ración De sushi De medus Comenta Si montas Un chiringuito De espetos Hasta Todo argentino Venga basura Si conseguimos Dale el plato Ah, que tengo que ir a parar Que aún lo sé No tengo y yo Wow Así que esto es medusa La carne es transparente Y los puntos son muy bonitos ¿Cómo? Lo has cocinado con arroz suelto Debería haberte asegurado De que no se separara Haciendo un comeback Va a secarse Date apresa y pruébalo Ya está alineado Seguro que no va a estar bueno Pero como es para el programa Tendré que probarlo Dale caña Ya Petardo Que era un petardo Mira, mira Como Crawan Comiendo espetos No hace eso Crawan Cuando comas espetos Vicente Acá pezó la cara Esto está riquísimo De un solo mordisco Puedo saborear el mar Eso Yo creo que eso No es Una buena forma De traducir el sabón Además La medusa Tiene una textura Agradable y firme Y dentro Tiene algo que explota ¿Serán huevas de pez volador? No Son más grandes ¿Caviar? Tampoco Habría matado el sabón de la medusa Serán En efecto En efecto he colocado Unas uvas del mar Debajo de la medusa Vaya una carne de medusa firme Y uvas de mar Esto es el mar Puedo saborear el mar El mar Mece las algas No me queda otro No me queda otro que reconocerlo Este sushi Es espectacular Y nace del más absoluto Conocimiento sobre los ingredientes Pero ¿Por qué usa ingredientes Tan desconocidos En vez de los clásicos? El primer motivo Es el sabor ¿Qué restaurante debería contratarme? Acepto pago en la moneda oficial Oh, qué rico, ¿no? Qué rico Ahora Ahora es una persona Muy Muy ¿Cómo se dice? Que no termina la palabra Que ahora es una persona O sea No, no No, tío De verdad Se me llevan las palabras No, no Pero que oculta Esas recetas para ti O sea Tú Solo las quieres saborear Tú Pues las deberías de compartir Las más Voy a poner En el Discord Porque tú entras al Discord Power Multimedia Una sección de recetas Rica, rica Yo voy a poner Mi receta Que son una receta Muy pobre Y muy chunga Bueno, muy pobre No Porque el samorejo Clásico Muy sencillo Pero hay que ponerlo Pero molaría Pues lo Oye A mí me gustaría Hacer algún plato de eso Segundo motivo Es su potencial Reservada Hostia puta Bueno Reservada Es una persona Muy reservada Policétrica No Reservada Insistir en usar Solo unos pocos clásicos Que vale a ignorar Una infinidad de posibilidades Como hace Como hace Vuelo Multimedia Que es lo que hace Pues es usar Ingredientes clásicos Gracias por tus increíbles Palabras Te han dicho Que hiciste Usted me ha entrado un hambre Que no es flipo Un momento Que has dicho Que hiciste Más mareado Caballa Ya ven Escabiche Bueno Que maravilla Pero la caballa está cara No La caballa está Como carilla Bien Este es el maravilloso Sushi de Medusa Que ha fascinado a Vincent Y el señor Bancho Es el creador De este plato ¿Qué puntación recibirá? 80 puntos ¿Eh? Es muy poco No parecía bastante Impresionado mientras comía Parecía bastante Escucha Escucha El sushi Estaba espectacular Pero a este local Le falta una cosa La cocina y comida De distintas placeras Ofrecer solo Té verde Para apreciar Para apreciar De la pista De este Precioso Cien Que nos acompaña Yo no sé Yo no sé Si esa frase Está bien Me encanta A este lugar Le falta algo más De encanto Y amor Para nada Caballa y melva A 5 euros Es un plato barato Pero cuánta Cuantidad Pues si me vas a decir Que 100 gramos No sé A cuánta Hay que preceptar La melva Está con melva También lo podás hacer Sale we Podéis beber cerveza Bien fría Del frigorífico Os otorgaría Una puntuación De 100 Sería perfecto Wow No esperábamos Manos de ti Vincent Tu opinión Ha sido excelente ¿Os ha gustado El chef estrella de hoy? Estamos pensando Probar el exótico Sushi De bancho Sushi Pero la próxima vez Acompañado de cerveza Nos vemos pronto Vale Me han dado mil Hay que comprar Al frigorífico Hay que comprar Al frigorífico Al frigorífico Espérate Cerveza Algunos clientes Pidirán ahora Cerveza Después de la comida Sírvela La bebida Y genera ingresas adicionales Espérate ¿Y dónde está La máquina? Ah Que está la máquina Ahí Hay que comprar La máquina Wow Bancho Ha sido increíble Ese crítico De Vincent Ha reconocido Tus habilidades Las papilas No mienten Abuelo multimedia Comenta Espérate Yo compré Dos piezas de caballa Unos 3 euros No llegó Ah sí Ah sí Dentro de poco Valdrá igual Que el aceite de oliva Sí Pero aquí Yo le metería Un par de euros Yo le metería Siete Seguro Tengo que ir A ver A cuánto vale Y Pucha Algún día Cuando tengas Chimpú Pásame Vamos en el Discord Ponemos ahí Una sección de recetas ¿Qué te crees Que aquí cocinas Hasta el Martón Tink Cuando uno vive Tiene que depender de uno Espérate personal En el cabeche A mí el cabeche Me mola Pasa que Que bueno ¿Cuánto tiempo Lo dejaste? ¿Un día? ¿O una tarde? Ah Eso es que dejarlo ¿No? Ah vale Que no tengo que hacer nada Vale Vamos a ver Es que el plato De precio Más A ver El precio De precio No puedo subirlo De precio A ver Este cuánto vale ¿Cuántos tengo? Tengo pocos ¿No? Quiero mandar Alertados Vale Vamos a poner Los cuatro A ver Uno Dos Tres Los tres primeros Carísimos Y el resto Pues de precio Muy barato Vamos a comer A precios Muy caros Así Abuelo multimedia Comenta Un día Sus 24 horas En escabeche Un día ¿No? Un día Vinagre y vino blanco Ah bueno Pero ahora no Tengo boli Ahora no me acuerdo Ahora estoy pensando En yo que sé El aceite más carete Oye ¿Cuánto está el aceite En esta zona? Yo encuentro sitios Que lo venden A 8,20 A 8,20 A 8,20 A 8,20 Vamos a poner plata Un poco más baratoida No Vamos a poner plata Que sean buenos Y baratos A ver Este es súper barato ¿Sólo tengo uno? No Este Vamos a mejorarlo Yo encuentro aquí El aceite En algunos sitios A 8,20 Pero no No bajo de ahí Y me parece barato Porque en el que refuelta Me parece El litrillo A 10 A 10 Patatas con sardinas Patatas con sardinas No hombre No Pero Espera un segundo Vamos a mejorar este plato No puedo mejorarlo Me faltan ingredientes ¿No? Me faltan un montón De ingredientes Para mejorar este Pero este plato Es barato Este es barato Comenta Yo compré 750 centímetros Cúbicos A 6 euros Con 95 centímetros Pero con la freidora De aire No solemos Comprar mucho Pero estás hablando De aceite Virgen El trago O estás hablando De virgen ¿De qué estás hablando? Por favor Por favor ¿De qué me estás hablando? No No lo voy a mejorar Vamos a vender Esto tal como está Está el paz cardenal Chiquitillo Deberíamos de apascar Unas cuantas Con la pistola De rana Venga Vamos a abrir Esto Me hace falta Picual Lo veo carísimo ¿Eh? ¿Te dice el COSUR? ¿Tú dice el COSUR? ¿Verdad? ¿O no? Yo COSUR Comenta Viva la COSUR Y a un brazo Me está entrando Había entrado aquí Nada más que para torturarme ¿No? ¿Vendo cerveza o qué? Un momento Espérate No O sea que tarda mucho Y no me piden cerveza Nada gracias Ata Multimedia Comenta Viva ¿Tú la tienes también, Asoca? Asoca barra baja El barra baja grande Comenta Vamos a currar Que viene chicote Si no Perfecta Va Hostia mal ¿Cómo a eso? O sea Espérate Me pasa Corre Desgraciado La tiene ¿Merece la pena? ¿Mal? Me cago en la leche ¿Cómo se tira Aquí la cerveza? Corre Desgraciado ¿Cómo se tira Aquí? Ahí ¿Mal? ¿Cómo a leche Se tira Aquí? ¿Buena? ¿Por qué? ¿Por qué sea buena? Vamos a limpiar Esto Tienen todo Lo que me mueva Bueno, por ahora Parece que Tienen Comenta 20% De espuma 20% De espuma Habemos hecho pasta Algo habremos hecho ¿No? De 23 Está bien Mi esposa ama Esa freidora Más que a mí ¿Eh? Eso que soy yo El que cocina en ella Hoy hice pan de ajo Sí Ah, bueno Oye, pues Me está perdiendo Muy bien La freidora de aire Pasa que Con la luz Como está Conviene al final Porque Joder A ver si Lo que no te gasta Bueno, bueno A ver Vamos a mirar La aplicación ¿Cuánto hemos ganado? Tío 2240 Ya podemos Comprar cosicas Interesantes Vamos a mejorar Un poco Nuestro amigo Primero la carga El nivel de profundidad Todavía no nos conviene ¿No? Ah, ¿cuánto vale esto? 600 700 Vamos a mejorar Vale Mejorado A ver Un arma El lanzarredes Vale Basta esto 815 Vale Captura 7 peces Al mismo Tengo mi tiempo Sí, sí Bueno Pues Abuelo Multimedia Lleva Hablándome De la Freidora Esa Un baño entero Coño Sí ¿Y la freidora? ¿Habéis asado Un pollo En la freidora? Me estás diciendo Eso ¿Cómo funciona En vuestra Que sea grande Un pollo Un kilipico Con sus cositas Lanzarredes Pequeños Vale Ya lo he hecho Y de oro Ya como vamos Me lo he gastado Otro Me lo he gastado Otro La mía Yo tampoco Yo tampoco frío Mucho Muchas cosas Ahora mismo Hago ¿Qué necesito? Para esto Para el platino Lo tengo ¿Qué es eso del platino? Diamante Me hacen falta Me hacen falta Recetas Me hacen falta Unas poquitas Siete Tengo Tengo Un pollo entero Es que es lo que digo Necesitáis una cocina Claro como abuelo multimedia Eso que viven En chalas Adosado Gigantesco ¿Qué hacemos? Hacemos algo más Nos hace falta algo más No hay que hacer Las misiones No me acuerdo Pero las misiones ¿Por qué me pone Signo de admiración? ¿Qué? ¿Qué lo puedo fabricar O qué es gratis? Ya, hombre Me hago las chorras Yo la canlota Vale Espérate A ver Vamos a ver Qué equipo nos llevamos Hay que encontrar La puñetera El barco Arcon 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 Cuerpo Y lo tengo Ah, la pistola Esta no me conviene Es mucho mejor Que la llevamos Lanzarrada Son tres disparos Ya está, ¿no? Me hace falta algo La caja de envío Rosa Daz Donde le chitará Hay un mapa Tengo un mapa De Bueno Vamos a pillar Pececillo Pececillo Al tiburón De punta blanca De punta blanca Qué hambre Hace tiempo Hace ya por el menos Otras semanas Que no comemos Boca Vamos a pillar Vamos a pillar Unos cuantos De estos Vale Voy a pillar Nada más Pero no hace falta Insulta O ha pillado Más que uno A ver si pillo Unos cuantos De estos Ya no ha acabado Ya está Ya no tengo más Así obtengo munición Rápido A tocar Rifle submarino Bueno Como ya hemos usado Lanzarrada Vamos a llevarnos Rifle Me gustaría Pillarme Otro arma Otro arma Blanca Un poco más potente El cuchillito Este Donde le chitará El barco A ver si pillamos Un propulsor Propulsor Si encontramos Chas ¿Qué hace? Que eroso Muy gracia Como muere ya Arriba Hay que acordarse Hay oxígeno En la zona Esa La parte Comenta ¿Qué crees Que ese es el juego? Navy move O qué risa Navy move Con bola Navy move Qué juego más chuli Chachipilongi A ver si encontramos El barco Comenta Ja 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 Pero el Navy move A ver qué hay aquí Propulsor Me viene bien Qué profundidad Llevamos ya 87 A ver tocar Guay de mierda Guay de mierda Vamos a seguir bajando A ver si encontramos El barco Va coño El bicho este Degraciar Tío este La mierda La barra La barra Que desgraciado Tanto pegarme Porque me peca Por qué Por aquí Escucha cristal No tengo cristal Es la primera vez que cojo cristal Ahora toca Cobre No Tierra Plomo Y ahora podemos coger 42 kilos Hueso del pie Toca Está No Lo hemos encontrado Ahí está mi querida Les champ Trámela deprisa Acabo tu misión Ya Un cuerpo ¿Y ahora qué? ¿Y eso qué? A ver tengo Tengo munición ¿Qué ha sido eso? Ha desaparecido Las profundidades Más avisables De cosas De algún tipo De ser vivo gigante Recupérala Por favor Un momento Claramente Es muy peligroso Además Las puertas del barco Están bloqueadas Así que no puedo entrar ¿Crees que no pensé En esa posibilidad Antes de confeccionar El plan de rescate Les champ De la entrega De mi arma secreta El suplite Cortador Hasta En ese momento Les champ Está esperando A su dueño Por el barco ¿No? Este tipo De lo que no hay Espérate ¿Me puedo cargar Esa cosa gigante? No Corre Corre Es desgraciado Corre Corre Marcito Corre 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 Comenta Un Pes Sierra La Sierra Ahora es munición Para que me venía munición Para que Ven para acá No hay dado Muy bien Comenta Pareces ya que Sparrow Buscando la perla negra Pero tú tienes más glamour Lanzando besos Ya que Sparrow El personaje más sobrevalor De la industria del cine Unión la C Pero que me han cambiado Mi cachona Muere 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 ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Quién me manda en el mar? Cerro Esa esquerosa Os odio Os voy a matar Pues menos más que traemos por aquí Para subir ¿Qué es? ¿Qué es? Mejora de armas Espérate Yo no me quiero ir de aquí Que todavía tengo 10 kilos Por recoger Pero si no había oxígeno Voy a decir Que de aquí Ojo el oxígeno Ya, ya, ya Si estoy en eso Voy a ir arriba Por lo menos me llevo pezas Porque es que no tengo nada Para restaurante Voy a intentar aguantar un poco Tiene que haber oxígeno por aquí Me coge aunque sea calamar O, no sé Un poco de pescado Por aquí había oxígeno Mira, ya hay oxígeno Vale, es que no me voy de aquí sin nada Y abajo hay A ver, vámonos para abajo Tocad Para mí Desgraciado Me paga Venga, amigo ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Si ves por ahí a Bob Esponja C con acento agudo Lo pesco Lo pesco me lo llevo al bar Al barito O sea Esto también lo quiero Llevo 43 Ya no puedo inspirar De caramba Aunque yo creo que todavía puedo pescar algo Si tuviesen lanzarradas Espera nada No lo tengo Bien, echamos un vistacillo Antes de ir Todavía tengo mucho oxígeno ¿Qué está haciendo? Toma ¿Para qué? Toma Yo disparo por disparar Por hacer daño Soy como el lobo Que se ha comido al poni De la pera andrusca Esa Comenta Vea por la caza Ahora voy Ahora voy Que no puedo Que tengo que subir A por la pistolita Eh, eh, eh Muere, muere, muere No muere Ah, pero si son Inocentones Tengo que subir arriba Ah, pero bueno Venga, hombre Muere Venga, tío Muere O sea De mierda Déjame intentar Lo pescar Nada 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 Y cuánto Este, este Paya fuerte Que no podía Nada Contra Que da Contra la pared No atacan Hasta no atacan Vea Toma viento Ahora si nos esperamos Ahora si que nos vamos Carne es por él Y tu también te vea Nada Ya que no podía O sea, que te vas a escapar A mi que jubile Si Eh, vámonos Vámonos Llevo unos cuantos kilillos De más Ofensivo, eh Que ya va a sobrepeso Es que estás con sobrepeso Por favor Que tengo sentimiento Ya lo sé Que por mi salud Pero Por favor Hablándome de freir Ahora de aire Y de pollo asado Que no hay derecho aquí Y de De que era Que era caballa Caballa en Por favor Estoy teniendo problemas Para calmarme Al igual que Lesha Cuando vio por primera vez A Fenrir Cara a cara Como has localizado Como lo has localizado Te daría una recompensa Me gusta Llegar a Acuerda Honrada No sé Ni la haya Caja de envío Rosadaf Empezamos la misión De rescate De Lesha Llegar a Este soplete Cortado Cuando llegas Al barco Verás Un lugar Que puede cortar Se aparece Un símbolo Un símbolo De botón Corta el punto De la puerta De hierro Para poder entrar En el barco Solo tienes que Recuperar De dentro del barco La caja de envío Rosa En la que está Lesha Será más fácil De lo que creas Vale Si el Purpo Que el Purpo Acaso Acabas que Es correcto Que Lesha Acabe En la más Subta Oscuridad Venga Venga Vamos por eso Eso no es malo Eso es lo que Es pecado No es malo Es pecado Para el infierno Vale No me voy a gastar Más pasta Vamos a intentar Ahorrar ¿Qué es lo que llevo En el equipo? Me llevo El lanzarrado Me voy a llevar El lanzarrado No voy a hacer No voy a fabricar Ningún arma Dice que captura 7 Pero yo no pillo 7 Ni en broma Venga A ver si pillamos Ya la linternita Fusilero Pero Que gran capítulo De jover No hacen capítulos Como los de antes No Hombre Por favor Por favor Oye Lo que no Soy capaz De mejorar El cuchillo Te voy a intentar A ver si es que necesito No sé por qué No puedo fabricar El cuchillo Bueno Es por aquí A ver si aquí hay un propulsor Voy a intentar ahorrar Voy a intentar ahorrar Los propulsores Para el final ¿Esto qué hace? Martillo y juguete No No Me querés engañar Me querés engañar Me querés engañar Desgraciado Vamos a por la muñeca Para el gordo El gordo cabrón El gordo cabrón No soy yo ¿Eh? Mardito Estáis deseando De insultarme A enemigos Imaginarios El chipotichillón El chipotichillón El chipotichillón Absurdo La serie del Chapulín Era una serie Muy graciosa Pero Muy Absurda No he pescado nada No hay nada Medusilladas Vamos a pillarla ¿Esta qué medusa es esta? ¿Qué medusa? Esta no es de huevo frito Esta es ¿Qué medusa? ¡Oh! Me ha atacado La asquerosa Medusa Agua mala Pues de esta no tenemos La receta A menos tú tendrás Que inventársela Vale A ver si pillamos ahora Aquí Un buen arma Antes que gastar Lanza rara ¿Qué medusa? Que me ataca La marrana Muy marrana Tipotichillón Están de oferta hoy Nivel 2 Por supuesto que sí Of course A ver si te estrellas de mar Muy bien Nada No hemos conseguido Creo que por aquí había más Espérate No, no O sea, desgraciado Pero me atacan Todas Estos me atacan ¿Qué he hecho? A ver esto A ver, para más viento Solo a los que les pasa A los que me desafían Los pesco con un arpón A ver, este me ataca, ¿no? Venga No, no, no No Se ha escapado No te vas a escapar Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A ver si pillamos Un buen banco de paz Mira aquí Un buen banco de paz Guapilla No nos quedo Más malo Bueno, ya No nos quedan más A ver si pillamos Un arma Mira, si es que no hay Me viene bien Lo voy a gastar ya No me pienso en parar Para adentro Y para adentro ¿Eso qué es? Vámonos para abajo ya A ver si me dan Una buena escopeta O un arma Bueno, pulsado Tampoco está mal Munición Joder Me dan munición Tengo que gastarla En Pestaquitos Este equipo Pesa un montón Me cago en la más Acelera He pillado Uno He pillado Uno A ver aquí Solo he pillado Uno Estás quieto Y me he tagado En mi boca Quieto Y me he tagado En mi boca Este que hago Me lo cargo No tengo No tengo Munición Una buena pistola Vamos a intentar Estaba por aquí ¿No? Estaba en línea Rochoso ¿Qué? Vidazo de tiburón Voy despacito Que no nos vea El tiburón Yo creo que no Hola Como lo entiendo Acá es un minijuego Más tonto Venga hombre Por favor Venga hombre Que ven el tiburón Venga Ábrete Para adentro Tenía tanta parisa Que no pude explicarte Bien como funciona Pero lo has descubierto Tú solo Ahora cruza la puerta abierta Enjapa adentro Sienta Me siente De una criatura peligrosa Quieras entrar En este juego Que utilizar La imaginación Acabamos este día Y acabamos la partida A ver si conseguimos La linternita Que está bien No Hemos hecho casi dos horas Pero al final El espacio Puede ser Ser Más grande De lo que pensaba Ahí está Ahí está Se la llevó Se la llevó El tiburón El tiburón El tiburón Lo iba a cantar Yo antes que tú Me la has quitado De la boca Vale Hay que pescar A ver Esto que es Me cate Aquí hay una pistolita ¿Verdad? Flip flip subacuático Nivel 3 Que maravilla Lo voy a pillar Porque creo que aquí Va a haber Un pulpo gigante Hoy A ver Está durmiendo Lo voy a pillar Hemos Hemos Er000 En silencio ¿Y cómo hago lo del silencio? No, no No es un jefe Vale, ¿y ahora qué? ¿Te meto? ¿Te metes con todo? Coño Se ha despertado Tengo que volver No me digas que vas a rascarte Usa la pistola que te di El arpón no te servirá Ya que aceptamos ¡Qué pistola! ¡Hostia! No ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy disparando al ojo! Bueno Tengo que recargar En algún momento A ver, me voy a acercar mucho Es inevitable ¡Hostia! Se ha tapado ¡Mierda! ¡Mierda! Ya te voy a intentar Coge oxígeno Había munición por aquí Yo lo he soñado yo No, hay oxígeno Vamos a coger este ¡Mierda! Cromwell 1111 Comenta Ae Cromwell 1111 Comenta Abajo Abajo munición, ¿verdad? Es que lo he hecho mal Tenía que haber cambiado de arma Antes de coger munición Para lanzar raras ¡Mierda! 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 Hay que correr Siempre En esa zona hay que correr Aquí no ¿Y ahora qué hago con este? ¡Mierda! 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 La placa Orang P5 8GB Rama 52€ Me lo estoy pensando ¿Orang P5? ¿Eso qué es? Orang P5 ¿Qué es Orang P5? Orang P5 ¿Qué es Orang P5? ¿Qué es una especie De Black Power? ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Ora! Me tenemos que coger oxígeno Abuelo Multimedia Comenta La competencia de Raspberry A52 5GB Pero que lo que tiene que procesado tiene no sé bueno yo ahora mismo estoy contento con estoy contento con mi marido ahora mismo estoy contento con las miras perre abuelo multimedia comenta emula as dos y genio no necesito ya no yo no necesito ahora mismo no me gusta tomar la emulación de que encube creo que desperdicié munición verdad tenía que acabar la hombre que pasaron esto te voy a disparar hoy aquí en justicia no se me acaba de oxígeno que hay ahí hay un arma desde que a lo mejor hay un arma y potentísima vale voy a coger el arma después de oxígeno 8 a ver qué es oxígeno bueno tampoco me viene más porque porque necesito respirar de una persona con sentimiento humano que tiene que respirar lo que no veo yo es mucha munición vamos a aprovechar la que tengamos a ver venga le he dado eh bueno vamos a esperar a ver me acerco me voy vuelvo disparo le he dado tío le he dado como puede ser tan desgraciado joder yo me he dado me lo he dado me lo cargo son tres disparos nomás yo voy a eso soy la eso que es un sireno es un sireno un sireno del pueblo villa villadiciosa de el ojo a la virule el ojo a la virule acabo de ver personas del pueblo de alma de que hablan yo solo veo la caja de envío rosa trámela rápida esperamos espera nuestro rescate no me conviene contárselo tengo que salir y decírselo al doctor vaco vámonos vámonos comenta has matado al kraken Sparrow estaría orgulloso de ti kraken soltada kraken la caja está atrapada debajo tío que gana me han entrado de jugar a a los argonautos tío la caja está atrapada debajo de un tentáculo de alcalama voy a tener que cortarlo me pregunto si será comestible madre mía aquí es todo aprovechable como el cero como alzar que rico oh que rico exacto esa es vuelve al barcoide que alivio bueno podemos seguir pescados hostia nos han quitado el turno nos han quitado el turno pero ese crack estapa varios platos de pulpo a la gallega bueno pero eso tiene que estar asqueroso ¿no? contra los más grandes ¿qué es lo que tienen las pulpas por dentro? tienen un ácido bien es lecham es lecham venga ya con la guarra ha salido gordo cabrón un personaje uy he dicho la frase de la sac sin cara yo solo soy su dueño ¿eh? en cualquier caso lo prometido hay que tener la linterna frontal para profundidad es un modelo nuevo que se enciende de forma automática cuando hace falta debo ayudar a lecham a recuperarse hasta la eternidad vinagre 500 digo no lo han dado que guay que guay imagina que es lo de verdad y me llega mañana por amazon parece que hemos terminado hostia están celebrando un fiestón ahora que lo pienso me llevé esto ¿qué hago con un tentáculo de calamar gigante? amoníaco amoníaco creo ¿no? que tienen que tienen la pulpa los grandes digo no estoy seguro de que podamos usarlo para cocinar ¿amoníaco irá? no, amoníaco no no sé no sé lo miraré y luego tendré que llamar a bancho mira todo el calamar gigante a ver que nos han dado mero moreno parece una cosa chunguísima mero moreno alga álgara venga vamos a terminar este día que yo creo que por hoy ya está bien finaliza el día he preparado todo tío con las tosterías no estamos haciendo gente poderosa ah bueno este siempre me dice lo mismo cataval aunque no mamo bueno llama abanjo abanjo tengo que llamar no me puedo pirar ¿no? hay que llamar pero si voy a ir allí qué tontería qué forma de hacerme perder el tiempo claro eso lo hacen por si lo ha hecho en el primer turn pero la tontería si voy a ir para allá ahora estaba ayudando a Duff y derroté un calamar gigante es asombroso no pude traerlo todo así que corté una parte de tentáculo quizás sea comestible que sí que sí que yo lo llamo joder para hacer ahí de orange gastar teléfono pero pues a verlo ahora mismo no pude traerlo todo así que corté una parte de tentáculo quizás sea comestible por supuesto gloruro de amonio he dicho amoníaco ¿no? pero era algo de eso ¿no? gloruro de amonio es amoníaco que le ayuda a flotar le da un olor pésimo pero además como es muy duro es difícil de cocinar con métodos convencionales gloruro de amonio no es amoníaco pero si les parece no creo que podamos servírselo a los clientes de todas formas ¿por qué no cerramos la tienda por hoy y celebramos una fiesta con el calamar? desde que abrimos he estado tan liado que a pesar de lo mucho que trabajas no te he invitado a nada ya pues vamos a cerrar con esta sesión el primer capítulo hoy de wow sería maravilloso déjame que limpio un poco ven al bar cuando están listos el doctor Bacom también vendrá puedo hablarle de las personas que ven peces las personas peces que ven para que te sea cansadillo ya no leo ni bien ni nada estoy pensando nomás que en freidora y escabache hay que cambiar ya ya sí que tendríamos que renovar un poco el vareto llegaba un pelín tarde te estábamos esperando o sea cabrón ese único que trabaja aquí soy yo wow te has terminado de cocinar pero cuando habéis llegado pero cuando habéis me están comiendo yo joder primero vamos a hablar con el Bacom bueno vamos a hablar primero con este vamos a terminar un tentáculo de calamar gigante es un ingrediente muy difícil de manipular si elimino este olor podría lograr su esencia aún está estudiando los ingredientes buen trabajo el de hoy al traerme estos valiosos ingredientes es algo difícil de cocinar pero se me lo ha dicho que no me ha hasta que sí que ahí baja venga venga me te voy a tomar por culo que manda venga con este doctor Bacom dime he visto personas del pueblo del mar allá abajo que ha visto que has visto personas del pueblo del mar y no dudongos como dudongos que aspectos tienen como visten parecen humanos sustosos se parecen al nuestro pero al verme huyeron despavoridos a la profundidad no pude verlo bien qué pena habría sido un hallazgo fascinante quizás nos nos encontramos en la profundidad ahí es donde la señala más fuerte quizás incluso hay una aldea una aldea sí tienen artilugios murales su idioma son seras con su propia civilización no me sorprendería para nada que vivieran en una especie de aldea sería un hallazgo fascinante podríamos descubrir una civilización antiquísima bajo el mar Dave era mi única esperanza sigue trabajando así como que soy el único que trabaja en el pueblo este de mierda ahora el otro desgraciado enhorabuena Dave cada vez más gente habla del bancho sushi parece que hoy están de buen humor mira este tentáculo de calamar de niño todos queríamos comer estas cosas yo no seguro que la gente se pegaría por venir si nuestro menú incluyera este tipo de cosas pero no no lo estamos comiendo porque es difícil servírselo a los clientes tienes razón que su aspecto atraería a cualquiera independientemente del sabor independiente del sabor tú crees dudo que a bancho le parezca apetitos probemos otra cosa de acuerdo sobre la profundidad tengo la sensación de que albergan cosas increíbles cosas que le volarían la cabeza a todo el mundo si la investigación del doctor va a contar sus frutos este sitio será famoso se llenará de gente te has razón cuando eso ocurra nos zorraremos me recuerda a la paca a la paca de carmona sigamos dándole duro Dave hagámonos ricos juntos ahora venga ahora me queda la esta que le pone a Dave le pone esta cuidadito una fiesta con los clientes ha habido un progreso notable estupendo así en los restaurantes los clientes deberían ser la prioridad la comida la bebida el servicio de los clientes claro está solo me importante antes solo había un minucioso chef y su cocina yo también llevo aquí desde el principio y este el pobrecillo porque está gordo porque está gordo y lo partan de la red de puntanal riqueza de la vida social pero yo no entiendo por qué se meten tanto con este hombre sea un hijo de trabajo sí pero tú pasas desapercibido recuerda lo que te dije en ese momento sobre las reseñas en coxta dije que la gente apenas hablaba de mí ahora sí que hablan de ti aunque no a menudo dicen cosas como me sirvió un té verde muy caliente se estaba esforzando mucho en preparar el wasabi fue amable parecía ocupado vaya los clientes empiezan a apreciar todo esfuerzo eso me hace sentir bien pobrecito le dan migaja y se pone contento míralo una foca que le dan una sardina los clientes son sinceros y siguen sus intuiciones más de lo que creen yo me parezco mucho a Dave a mí me da una migaja y yo enseguida me pongo así de contento y aplaudo con la aleta por eso me resulta difícil de creer pensar que Bancho está trabajando con otras personas celebrando fiestas creo que es gracias a ti Dave me pregunto cómo era antes no puedo dar detalles sobre el pasado de otra persona pero quizá algún día si se presenta la oportunidad pueda contarte todo ah no dame dos mil ¿consigue cerveza? ha estado genial la comida de Bancho está riquísima ahora entiendo por qué está ganando en popularidad en su restaurante o quizá sea porque yo consigo el piscado en cualquier caso han pasado muchas cosas un calamar gigante el pueblo del mar los misterios del acero no se acaban nunca aunque sea peligroso supongo que mañana llegaré un poco más profundo ¿qué me encontraré? ¿qué pasa? ya pensaré en ello mañana es hora de brindar con los demás y descansar pues sí este hombre pobrecillo digamos que hemos acabado el primer capítulo ¿cuántas horas hemos jugado? esto yo calculo que unas 7 primer capítulo 7 horas y todavía creo que le falta el juego por enseñarnos por opciones o mecánica bueno vamos a dejar aquí vale seguro que ayer me vi demasiado me encuentro fatal parecía bastante animado abuelo multimedia comenta no sé Rick a este estar fiel le falta algo risa si que le falta algo la referencia que nos deberían de dar más libertad para buscar accesorias y cosas así y o optar más por la parte de exploración y dejar un poco el rollo del barrito pero bueno cuando llegue a la profundidad correcta se encenderá automáticamente y no olvides que si quieres adentro de la profundidad te vas a mejorar tu traje de voce entonces primero tengo que mejorar mi equipo por cierto no tendrá un equipo de guaj que guajara si el cabrón o vomitaba quiere que entreguen el agua después de eso hacia la profundidad que pobrecito lo amargan mucho hoy es el día de la celebración prepara los ingredientes necesarios yo tengo que tenemos que buscar las dos sesiones medusa pero ya lo vamos a dejar para la próxima vez que hoy hemos jugado bastante hemos avanzado bastante hemos terminado digamos que en la primera fase hemos terminado el tutorial mini tutorial larguísimo de 7 horas bueno pues nada pues muchísimas gracias por pasar por aquí a Google Multimedia Crowell y Ashoka y alguna vaca loca por ahí pues nada muchas gracias por habernos pasado y nos vemos mañana otra vez en el reto Amstrad ha sido un día muy guay hemos jugado al nuevo Mario del Amstrad cpc hemos disfrutado un poquito de Robocop y bueno ya hemos estado haciendo cosas de freidora de aire y pollo asado y jugando también a esto nada muchas gracias por habernos pasado por aquí que te cansé adiós queridos adiós